¿Uno puede contar que hicieron los hechos con usted? ¿Cuándo usted lo define? ¿Qué le dicen? ¿Cómo lo abordaron? La verdad fue muy rápido, fue un proceso tal vez de 5 segundos máximo en el cual me aborda un sujeto que sale corriendo directo a mí, yo la verdad pues en ningún momento ni forcejé ni tuve ninguna reacción para retener mis bienes y ellos inmediatamente me rapan, un reloj también y salen inmediatamente en el carro corriendo. ¿Un mensaje para la ciudad? ¿Cuándo usted está reflejada en las acciones que hace? ¿Cuándo usted está reflejada? ¿Cuándo usted está reflejada en las acciones que hace? plan choque 360. La Policía Metropolitana de Bogotá, en el sector de Puente Aranda, logró la captura de tres sujetos, los cuales se estaban haciendo pasar simplemente por miembros de la Policía Judicial para cometer algunos hurtos. Fue así como fuimos alertados y nuestros cuadrantes reaccionaron de una manera inmediata, donde los logran ubicar efectivamente en un vehículo tipo automóvil, los cuales, aparte de esto, logramos la recuperación de algunos elementos, los cuales habían sido hurtados de algunas personas minutos antes y estos también llevaban consigo dos pistolas tipo traumáticas, las cuales habían cometido estos hechos. Fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales correspondientes. Sin embargo, queremos resaltar en este caso que la víctima, con la cual prácticamente estábamos nosotros trabajando este caso, desvió de la denuncia a última hora. De verdad que es un llamado importante a la ciudadanía para que nos puedan apoyar a nosotros con su denuncia. La denuncia es importante para que todos estos sujetos puedan quedar a disposición de la autoridad judicial correspondiente y evitemos más adelante que continúen realizando estos delitos, estos delincuentes en estos sectores de la capital.